Si los Pumas lograron traer a Dani Alves al fútbol mexicano, ahora es Cruz Azul el que quiere un bombazo de fichaje con otro jugador histórico. La máquina tiene la mira a su objetivo, la búsqueda de un centro delantero de élite apunta a Luis Suárez. El uruguayo, cuya fenomenal carrera abarca clubes como Barcelona, Liverpool, Ajax y Atlético de Madrid. Partícipe de su cuarto mundial en Qatar 2022 en la Garra Charrua, aunque ya sin el rol indiscutible de titular al alternarse con Edinson Cavani porque Darwin Núñez era el delantero seguro en las formaciones de Diego Alonso. El gran amigo de Leo Messi podría llegar a México a días de cumplir 36 años. En medio tiempo hemos confirmado que la cúpula cementera tiene negociaciones con el pistolero luego de que hace seis meses tuvieron un acercamiento y le pusieron la propuesta sobre la mesa. Ahora se reactivaron las pláticas tras el paso de lucho por el Nacional de Montevideo donde salió campeón en su país natal. Sin duda esta situación es del total agrado para Raúl Gutiérrez, quien sabe que la necesidad de un centro delantero es latente tras la partida de Santiago Jiménez al fútbol de Países Bajos con el Feyenoord. Además del golpe mediático y la ilusión que generaría a los aficionados el contar con el tercer máximo anotador en la historia del Barcelona. De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Luis Suárez tiene un valor de 4 millones de euros, aunque Cruz Azul no tendría que pagar esa cantidad ya que es un futbolista libre, con contrato que se vence en el Nacional el último día del presente año. Gracias por ver el video.